Perdón, Iria, ¿eso no lo sabía María Corina? No, no lo sabe, es que yo me voy a votar. ¿Tú crees que ella lee la Constitución? Quedó como bruta, porque ella dice que las cárceles tienen que pasar a la descentralización. Ella lee, ella se inspira en el decreto Carmona. Recuerde que esa es su Constitución, el decreto Carmona, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni por el coño, ni por el coño de la Constitución, pero bueno, yo creo que a esta hora se nos permite. No, no te preocupes, tranquilo.